Para el manejo de posgosecha del cultivo de maíz, recomendamos para que el grano tenga buena calidad, siempre hacer un buen tratamiento posgosecha, tanto si es para consumo familiar o para comercializarlo, y lo recomendamos almacenar cuando el grano de maíz tiene 12% de humedad, y también recomendamos hacer una limpieza respectiva antes de almacenarlo, esto puede ser una zaranda para quitar impurezas como residuos de maleza, residuos de olote, que a veces se quiebra al momento de desgranarlo, y para que el grano tenga mejor calidad, tanto para consumo como para poder venderlo.